¿Qué rollo, amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Espero que te encuentres muy bien allá en casita. Mi nombre es Alex Cázares. En día de hoy, amiga, traigo un contenido diferente. Me dejaron un comentario hace unos días. Decía que me amaba, pero que de igual manera ya como que esperaba que subiera tutoriales como antes u otro contenido como antes. Entonces, pues decidí, amiga, por qué no, por qué no, pues, subir este tipo de contenido también, aunque no tenga apoyo, aunque no tenga el mismo alcance ni las mismas vistas. Voy a comenzar de nuevo a subir tutoriales de maquillaje. No tan seguido, amiga. Ponle que uno a la semana o cada dos semanas. No va a ser tan seguido, amiga, pero voy a atender de nuevo los tutoriales de maquillaje. Y qué mejor manera, amiga, que iniciar o retomar esto del maquillaje, que con algo que me han estado pidiendo desde hace muchísimo, amiga, algo que les debo desde hace años, tutorial de maquillaje para hombre. Así es, amiga. El día de hoy vamos a estar aprendiendo a maquillar a los hombres o uno como hombre, pero que no se note, amiga. Aunque la neta, la neta, es maquillaje, amiga. Siempre se va a notar. Pero de igual manera, amiga, si tú tienes alguna graduación, alguna boda o lo que sea, tienes novio y quieres que se vea arregladito, pues... ¡Tras, tras, 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 tras! ¡Comenzamos! ¡Más! 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 Quiero comenzar, pues, aclarando unos puntos. El maquillaje, amiga, es maquillaje. Siempre se va a notar. Sí podemos hacer truquitos para que se note lo menos posible, que es usar lo menos que se pueda. Nada más como que hacer arreglitos y cuidar detallitos. Pero con lo primero que vamos a comenzar es limpiando la piel. Aunque se hayan lavado el rostro hace, no sé, un minuto, amiga, de todos modos, con agua micelar y un padcito de algodón, te pasas nada más para retirar impurezas. Y, obviamente, amiga, la preparación de piel también es muy importante. Algún serum de ácido hialurónico, agua termal, un hidratante o humectante. Y yo no les recomiendo, amiga, el primer. Yo no utilizo primers de rostro, pero sí un contorno de ojos. E igual para las cejas, todo esto de rapidito, amiga, porque, pues, es tutorial de maquillaje para hombres. Las cejas yo recomiendo en hombres no maquillarlas. Aunque no tengan ceja, no maquillarlas. Solamente agarrar un spoolie. Un spoolie, amiga, nada más para el final de todo el maquillaje darle una pasadita con tantita agua micelar. O así, sin nada, cepillarlas para quitarle el polvo que se le pudo haber añadido o adherido a la hora de maquillar. Y eso sí, nada más como que perfeccionarlas, amiga, darle una sacadita con un sacacejas para que se vean así como un poquito más estilizadas. Así es, amiga. Así como cuando te pones unos zapatitos con tantito taconcito para verte más estilizada. Así. También quiero comentar, en este tutorial solamente vamos a estar ocupando, o al menos yo, voy a estar ocupando lo más que se pueda, sino es que todo en crema. Puro maquillaje, puro producto en crema. Si vas a utilizar base, si vas a utilizar iluminador, si vas a utilizar rubor, lo que utilices, hay que usarlo en crema. Porque la crema hace que se disimule la textura o no añade más textura, no alborota la textura, amiga, del rostro. Si nosotros usamos todo en polvo, pues se va a notar más que es maquillaje. Porque, pues el poro no lo absorbe, se nota más la textura del maquillaje del rostro. Por eso es que vamos a estar utilizando puro maquillaje líquido o en crema. Yo ya tengo la piel bien preparada, amiga. Yo siempre recomiendo, amiga, comenzar pasándole una brocha kabuki a todo el rostro para quitar el exceso de skin care. Esto, amiga, porque a veces nos hidratamos de más. O queda, pues, sobrehidratada la rostra. Y para que se añada mejor el maquillaje, pues darle una pasadita para retirar el exceso de skin care. Traigo bálsamo en los labios, también muy importante. Aquí el trujo, amiga, con la base va a ser aplicar solamente donde la necesitemos. Entonces voy a aplicar aquí con la punta del mango de una brochita limpia de preferencia. Vamos a tomar y vamos a puntear donde necesitemos cobertura. Pues, obviamente, en las imperfecciones, en las manchas que no quieras que se vean. O en mi caso, pues, manchas de granitos o incluso, pues, granitos. Este maquillaje también te va a servir a ti si eres mujer y quieres utilizar un no make up make up. Este es ideal, amiga, para tomarte la foto en el INE o en el pasaporte o, no sé, amiga, donde no requiera mucho maquillaje como para la graduación, las fotos del título y así. Un truquito, amiga, como que un tip que te va a funcionar es no aplicar en la ojera para que se disimule aún más, que no traes maquillaje. Dejar la ojera descubierta, amiga, pues, para que no se note, pues, que trae maquillaje. Yo sí voy a colocar, amiga, en la ojera, pero, pues, base. Lo ideal es colocar corrector, pero el corrector, pues, es más denso, más pesado. Entonces, vamos a cubrir con base nada más, amiga, para cubrir un poquito, amiga, la ojera. Y vamos a humedecer nuestra esponja. Si no tienes esponja, pues, una mofeta doble fibra, le llaman fibra óptica, para barrer todo el producto y que quede lo más natural posible. Pues, comiencen donde no necesitan casi cobertura. En este caso, voy a comenzar con la ojera. Sí necesito cobertura, pero es donde quiero que se vea más disimulado. Esa misma cobertura, o más bien, producto, lo voy a pasar como para el párpado. Darle a donde no hay. Y al final, darle a donde necesitas más cobertura. ¿Por qué? Porque aquí ya va a estar un poco de producto y va a pasar a concentrarse en donde tienes más... ¿Cómo se dice? Más imperfecciones. Le voy a pasar tantitito, amiga, a la frente. Porque en la frente, pues, no tengo imperfecciones. Si te das cuenta, así tantito nada más. Si tiene muchas imperfecciones en la nariz, pues, les va a tocar aplicar más en la nariz. En mi caso, solamente para que no se vea roja. Ay, apliqué mucho ahí. Voy a arrastrar para retirar el exceso. Si ya te gustó, pues, así lo dejas. Puedes hacerlo otra vez, amiga, lo que ya hicimos. Pasar a cubrir un poquito más las manchas o los granitos más fuertes. Y como en circulitos e ir abriendo esos círculos. Coloco el exceso que ya tomó la esponja en donde necesito más. Y vean la diferencia, amiga. Sin maquillaje, con maquillaje. También les recomiendo utilizar, amiga, una base natural. Esta de MAC no está tan pesada, amiga. También utilizo la de Huda Beauty, pero me voy a quedar con esta. Obviamente, también tienen que cuidar que sea el tono exacto, amiga. Del cliente, de la piel, de tu novio o tuyo. Vean, es lo mismo, pero más bonito. Lo mismo, pero más caro. Sí se nota, mira, la diferencia. Se ve tu piel, pero mejor, le llaman. Otro tip, amiga, es que pueden dejar asomándose, amiga, algunas manchitas o algunos granitos. Sin cubrirlo todo totalmente, amiga. Todas las imperfecciones. Pues para esto mismo de disimular que se trae maquillaje. Pues aquí está, amiga. Así va el rollis. A mí, en lo particular, amiga, no me gusta utilizar rubor. Porque se nota. Se nota demasiado. Además de que, como la piel quedó, pues, traslúcida, transparente. Pues se va a notar cuando nos ruboricemos naturalmente, amiga. Si tú quieres añadir rubor, pues añade. Yo, la verdad, no, amiga. Con esto me basta. Pero, pues, sí se ve un poquito más jovial. Más, como jugosona la piel, amiga. Entonces, añádale si quieres. Aquí está mi iluminador. Eso sí, amiga. Aunque se note, me vale. Es a gusto del consumidor, amiga. Cada quien puede utilizar lo que más le guste. O lo que más, lo que te haga feliz, amiga. Lo que a ti te guste, cómo se te ve. El iluminador, amiga, a mí no me puede faltar. Entonces, yo sí voy a poner iluminador. Y va a ser de igual manera líquido. Amiga, pues, en realidad es lo único que uso. Base e iluminador. Pero, pues, ya viste. Así como voy a aplicar el iluminador, así se aplica el rubor también, amiga. Y lo difuminas. Con la esponja. Y vean, se ve bonito, amiga. Todo que ver de mujer. En lugar de iluminador, puedes aplicar el rubor en esa zona. O si tienes muchos granitos aquí, pues, no apliques. Porque, pues, se van a notar más. Esto lo vas a modificar a tu gusto. O si quieres nada más aplicar, en lugar de iluminador o rubor, nada más como que contornear. También se puede, pero el contorno en la vida real no se ve natural, amiga. Si lo quieres para foto, para video y así, está bien. Pero si vas a andar nada más en tu diario, entonces, pues, contorno no. Yo, amiga, voy a usar contorno nada más en la nariz. Pero lo voy a hacer en polvo porque la zona de la nariz es bastante grasa. Y para qué voy a añadir, amiga, contorno en crema, pues, no. Aparte, no me va a alborotar la textura tantito contorno. Entonces, antes de eso, voy a sellar. ¿Cómo voy a sellar? Con una borla y con polvo. Puede ser con brocha, pero no puedes dosificar tan bien la cantidad de polvo que vas a aplicar. Que como con una borla. Entonces, voy a tomar el polvo. Traslúcido. Tiene que ser traslúcido. Aquí en la mano, en la palma de la mano, voy a descargar el exceso. Mira. Antes de, lo primero que tengo que sellar es donde tengo líneas de expresión. En este caso, pues, las ojeras. Y aquí, en la aleta de la nariz. Esto es lo primerito que voy a sellar. Pero, pues, antes le estoy dando una pasadita con la esponja del lado limpio para quitar las líneas que ya se crearon. Y ahora sí, pasar a sellar. Aplicando. Más bien, presionando. Muy bien. Tomo más. Descargo aquí. Presiono. Son puros toquecitos. No estoy arrastrando. Voy a tomar una brocha limpia. Y le voy a dar como que una pasadita a toda la piel. Apenas y tocando el rostro. Es muy suelta, muy suave esta brocha. Para quitar el exceso. Que debe de ser muy, muy poco. Voy a tomar una brocha de este estilo. Como plana, pero como sueltecita. Mira, no es densa, no es dura. Voy a ir a mi contorno en polvo. Y me voy a hacer un contorno de nariz. Perfilado de nariz. Lo más... Bueno, no. Esto me vale que no se vea natural. A mí me gusta. Y, pues, a como te guste. Si tú lo quieres hacer natural, entonces no hagas. Pero a mí me gusta. Y voy a marcar así. Conectando con la ceja. O más bien, como que con el inicio de la ceja. Y con una brocha grande. Al menos, ay, más grande que esta del contorno. Le voy a dar una pasadita a la base de la nariz. O sea, por aquí, por debajo. Para contornearla un poco más. Para vivir la fantasía, amiga. De que tengo la nariz de Michael Jackson. Voy a darle una pasadita con el polvo, amiga. Mira, voy a hacer la borla así. Voy a tomar de esta manera. La descargo de todos modos. Para no sobrecargar la piel. Y le voy a dar como un baking ligero. Ajá. Tras, 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 tras. Tomo el exceso de aquí. Y sigo con lo del baking ligero. Y, pues, voy a esperar que cinco minutos, amiga. Nada más cinco minutos. Si quieres más cobertura en las ojeras, por ejemplo. O en alguna parte. Pues, acude ya a una base en polvo. En mi caso, no necesito más. Pero para mostrarles cómo aumentar la cobertura. Mira, tomas tantito. Sacudes. Muy importante. Y le das una pasadita. Así nada más. Tantito. Esto es lo que les decía. Vamos a ir a un spoolie. Y vamos a cepillar las cejas para que se le quite lo polvoso. Mira, tres, tres, tras, 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 tras. Pueden hacer esto mismo con las pestañas. O pueden enchinar y aplicar rímel. O pueden enchinar nada más. O pueden aplicar rímel nada más. Eso es a tu decisión. Yo no las enchino porque no me gusta cómo se ven, pues, con rizo, amiga, mis pestañas. Las prefiero así de tejabancito. Pero sí le voy a pasar así el spoolie para quitarle un poquito lo polvoso. E igual la barba. ¿Cómo voy a retirar el baking? Así tal cual. Y como que pasándole, amiga, la brocha para allá y para acá. Para que se difumine también el contorno que quede lo más natural posible. Si no queda natural no me importa, amiga. Pero un tip para que se vea más difuminado. Me voy a ir a quitar todo lo del, o sea, todo el maquillaje posible con una toallita y desmaquillante de la barba y así para que se vea más. O sea, ya ha terminado, amiga. Y regreso, pues, para cerrar el video. Amiga, si te quedaron los labios como que con base y así, pues, con una toallita los limpias y aplicas solo bálsamo. O puedes poner un puntito, amiga, de rojito así nada más. Un puntitito y bálsamo. Yo no recomiendo lo del rojo, amiga, porque ahí ese detona, amiga. Que obvio que traes maquillaje, se nota muchísimo. Entonces, lo del bálsamo está bien. Pues, así terminamos el look de maquillaje de hoy, amiga. Maquillaje para hombre o no make up, make up. Algo así, amiga. Tras, tres, tras. Tras, tres, tras. Está muy bonito, amiga. Muy, muy bonito. No se nota. Amiga, es maquillaje. Claro que sí se nota. Obviamente sí se nota, pero... Pues, te ves espectacular, amiga. Te ves más bonita que nunca. Acá, y ya sí, si eres hombre y te dicen, no, pues que los hombres no usan maquillaje y que no sé qué. Pues, tres, tres, tras, tres, tres, tras, amiga. Le enseñas tú, cómo se dice tu, tu... El vello de tus axilas, amiga, para que sepan que eres hombre. Tres, tres, tras, tres, tres, tras. Amiga, no me puedes negar, amiga, que se ve espectacular. Me voy a hacer el cabello hacia atrás para que veas. Vean qué bonito, amiga, se ve. Muy, muy, muy bonito. La piel, amiga, se nota que es maquillaje porque la piel se ve muy bonita, muy bonita, como irreal. Pero, obviamente, lo que va a quitarle ese efecto polvoso, pues ya nada más lo dejé para el final porque es importante este paso. Utilizar fijador de maquillaje. El paso de fijar, no se lo salten. Ahora sí, vean, amiga, se quitó ese halo blanquisco que tenía lo del polvo y ya se pierde o se funde con el rostro. Con el rostro, con el cuello, bebé. Si tu novio no tiene barba, pues va a ser más sencillo que se funda, amiga. Pero como yo tengo la división de la barba, pues se ve la diferencia. Tres, tres, tras, tres, tras. Pues es todo, amiga. Espero que te haya gustado este video. Si fue así, comenta, comparte, suscríbete. Todo ese hecho que se hice tú ya sabes qué hacer. Hay a un ladito que voy a dejar mis redes sociales por si gustas ir a seguirme. Tengo Facebook, Instagram y TikTok. Ok. Nos vemos en un siguiente video, amiga. Déjame saber en los comentarios si sí te gustó. En serio, amiga, si quieres que sigamos con estos tutoriales de maquillaje. Ahorita voy a ir a grabar otro, amiga, porque, pues, ¿por qué no? No puedes negarme, amiga, que se ve espectacular la piel. Ay, de más, de más. Ojalá tuviera esta rostra, amiga, esta piel al levantarme. Pues nada, amiga. Hasta luego. Hasta luego.